Mi nombre es Gumercindo Zúñiga, soy el gerente regional para México de KTNC, gerente regional de ventas. Y KTNC es una marca de origen coreano, estamos fabricando videovigilancia, tenemos videoanálogo, video IP, tecnología TBI. La tecnología TBI es una de las tecnologías más interesantes que hay en el mercado, es video tipo análogo, pero con transmisión tipo análogo, pero con alta definición. Estamos hablando de definición de 2 megapíxeles para arriba, tenemos video IP de 3 megapíxeles para arriba, tenemos grabadores trihíbridos, en los cuales podemos tener video análogo, video IP y video TBI. Estamos iniciando operaciones en México con nuestros asociados de PPA, nuestros distribuidores. La tecnología de KTNC es una tecnología que tiene 20 años en el mercado, como dije, estamos iniciando operaciones en México. Soy una persona que tiene 18 años en el mercado, en el medio mexicano y estamos haciendo un match ambos, ellos con su experiencia, yo con la mía y vamos a empezar a trabajar muy duro.